En Lundes de Carnaval, Barcelona remonta marcador adverso de 0 por 1 y un penal errado por Ismael Blanco. Para luego darle la vuelta a la pizarra y alzarse con el triunfo de dos goles a uno sobre el Independiente del Valle. Los de San Golquí se pusieron en ventaja con tanto de Bayron Cabezas. Empatan los Canarios en etapa de complemento con el gol de Henry Pata. Sí, sí, es importante por el trabajo que se está haciendo el grupo, que por ahí no hicimos un primer tiempo, pero el segundo tiempo nos lo metimos con todo. El gol del triunfo lo concretó Ismael Blanco y así tomarse la revancha competitiva después del penal mal ejecutado. La verdad contento porque este equipo nunca baja los brazos, no pueden salir bien o malas cosas, pero siempre va para adelante. Como la del penal que falló, ¿verdad? Sí, la agarró, pero bueno, no importa, ya está. También se marcó el debut del volante charrúa Brian Alemán, con asistencias a gol, remates de media distancia y también con pelota detenida. Sí, bueno, es importante que se consiguieron los tres puntos importantes para nosotros, a un rival difícil y bueno, contento por eso. El próximo rival del ídolo será el nacional en el Estadio Olímpico Tahualpa.